Un saludo muy especial para todos y todas. Quiero contarles que estamos viviendo una época trascendental en el ITM y es la construcción colectiva, participativa, plural y diversa de nuestro plan de desarrollo. Por ello, necesitamos muchas voces que nos ayuden también con esos deseos, con esas necesidades, con esos puntos de participación y de aspiración para seguir creciendo en este ITM con la nueva propuesta rectoral del ITM hacia una era de Universidad y Humanidad. Por eso hemos dispuesto de un micrositio universidadyhumanidad.itm.edu.co donde podrán encontrar una encuesta y de esa manera recepcionar sus inquietudes y encontrar cuáles van a ser los retos que podríamos nosotros también tener en cuenta para continuar este ejercicio de formulación del plan de desarrollo que finalmente es la carta de navegación durante cuatro años de ejercicio de gobierno responsable al interior del ITM. Esperamos la participación de todos y todas. Ayúdenos también a formular sus deseos, formular sus metas, plantear sus proyectos. Los esperamos también. Muchas gracias.